Comenzamos. Brian, gracias por acompañarnos en minutos. Comenzás con el Gran Rex. Supongo que tenés sentimientos encontrados. Contanos un poco. Nada, abrazo muchos sentimientos, muchas emociones, las cuales hoy no las puedo expresar con mi cuerpo, con mi habla. Muy feliz, muy feliz. Nunca pensé que esto me iba a pasar y que iba a llegar hoy a estar en un escenario tan imponente como el Rex, que es el teatro donde estuvieron los más grandes, Sandro Leo Mantioli, Cacho Castaña. Puedo estar ahora nombrándote íconos de la música nacional e internacional también que estuvieron acá. Y yo por ser parte de esa lista interminable, la verdad que es un orgullo para mí, en tan corto tiempo de haber explotado como artista, no sé si se quiere decir, poder estar en este escenario con amigos y compartiendo con mi familia. Estoy feliz. Es realmente inexplicable lo que siento hoy en este momento. Tengo muchos nervios. Y es más, nunca me pasa de hablar delante de cámara y de tratar de morir o de no saber qué decir. Siempre tengo, siempre sé lo que voy a decir, pero hoy es difícil, es muy difícil. Hasta ahora uno de los escenarios más importantes en los que te vamos a ver, bueno, te hemos visto en tu carrera. ¿Qué podemos esperar? Nada, hoy va a ser una noche, pero impactante desde el primer momento de que la gente entre al teatro hasta que se va. Va a encontrarse con muchas sorpresas y se va a emocionar mucho porque es algo que vivimos junto con la gente, y que la gente que está del otro lado, que siempre me hizo la muerte de que estaban en gran hermano hasta el día de hoy. Creo que gran parte de que yo este acá se lo debo a la gente, que ellos hicieron posible que hoy yo llegue a donde estoy, ¿no? Porque si la gente no paga una entrada, si la gente no gasta un pesito de su sueldo o de la manera que tenga para poder llegar, esto no sería posible. Así que yo todo esto se lo debo a la gente y hoy quiero hacer algo para la gente. Anteriormente te hemos visto también en escenarios muy importantes como el Lune Park, por ejemplo, siendo el artista que le abría a Farruko, por ejemplo. Sí, telonero de Farruko fue también, es un estadio, ya es muy grosso. Al no ser nuestro, o sea, no ser, este es mi gran rex. Hoy la traición acá soy yo. Allá éramos los teloneros y fuimos a hacer el aguante a Farruko y fue una experiencia inexplicable también estar en ese estadio donde entra tanta gente y que también estuvieron tantos artistas. La verdad es que fue muy loco. Y hoy estar acá igual lo superó, porque como te dije, esto hoy es mío y esto lo generé yo. Entonces como que se siente más y es con mucha más pasión y con mucha más expectativa, con muchos más miedos y con mucha más felicidad también, ¿no? Bueno. ¿Podríamos decir que te sentís un poco más cómodo en el escenario dado de que recientemente estuviste justo acá en el Gran Rex con Dalila? Sí, también no lo había conocido, yo no lo conocía. Dalila me invitó a cantar con ella, acá la va y tuvo un gesto inolvidable, no me lo voy a olvidar nunca más, aparte que Dalila es ícono de la música tropical y me invitó a cantar y cuando entré estaba colmado, colmadísimo y era una locura entrar y escuchar los gritos y poder cantar con Dalila fue hermoso, me temblaban las piernas. Uno de los temas más esperados que quiere escuchar el público es uno de los más recientes, mentiras de madrugada, contándose un poco. No, es un tema que lo largamos la semana pasada y que tuvo mucha, mucha repercusión en las redes sociales, en YouTube, ahora ya viernes es el lanzamiento oficial en todas las tiendas digitales, en Spotify, Zoom, en todos lados, en todas las tiendas digitales van a estar y en mi canal ya tiene bastante repercusión, así que nada, tomó muy buena repercusión, lo vamos a estar hoy haciendo acá en vivo para toda la gente en una versión bastante diferente, así que nada, ansioso por largarlo yo también en el escenario. Sí, también el álbum que se viene... El álbum se estrena el viernes, hoy va a ser la preventa acá en el teatro, así que toda la gente que venga y que venga a ver el show también va a tener la oportunidad de poder comprar su CD y llevárselo de recuerdo para poder escuchar y el viernes va a ser el lanzamiento ya mundial, vamos a decirlo así, por decir así.